Con convicciones sin pantomitas. En estos días de mayo, una multitud regresa sobre los lugares y los símbolos de nuestra historia y de nuestro presente. Días que coronan una etapa extraordinaria en la vida del país, que ponen de manifiesto el sentido reparador del camino recorrido y que también evidencian los logros, las vicisitudes y los conflictos de una época, la nuestra, cargada de potencias transformadoras y desechanzas. Días de mayo que reconstruyen un puente imaginario de más de 200 años de extensión en el tiempo que nos recuerdan, como también sucedió durante los festejos del Bicentenario, el litigio que recorre bajo la forma de la cuestión de la igualdad una actualidad política, social, económica y cultural que no solo nos ha permitido superar la decadencia y la desolación de los 90, sino que le ha devuelto a esa multitud un protagonismo que parecía perdido. Días, en definitiva, en los que se vuelven a entrelazar en el discurso con el que Cristina cerró los tremendos festejos populares tres palabras-conceptos que marcan una realidad en disputa y a la que el disnerismo resignificó de manera notable democracia, pueblo e igualdad. Un discurso cargado de emotividad en diálogo con la multitud, cargado de la potencia de una política heredera de las grandes tradiciones emancipatorias y atravesado por la conciencia de una etapa histórica que necesita renovar su contrato con el pueblo argentino profundizando el camino recorrido en estos 12 años. Con esa multitud que ha asumido un protagonismo capaz de entrelazarse con las mejores estas populares del pasado y dispuesta a constituirse en controlador de lo que va a venir. Pero también una intervención notable que giró alrededor de la significación de la política de derechos humanos y de la figura parteaguas para el presente argentino como lo ha sido la de Néstor Kirchner. Una oratoria en comunión con centenares de miles de ciudadanos que se sintieron interpelados por quien siempre respetó la inteligencia popular porque nunca dejó de señalar con palabras decisivas la complejidad y los desafíos de esta época y que buscó una y otra vez destacar que es a ese gentillo de los incontables de la historia a la que le corresponde defender lo conquistado. Allí estuvo, al caer la noche del 25 de mayo la apropiación política por una parte sustantiva del pueblo que es su papel como garante de la continuidad de un proyecto de país que no ha dejado de avanzar que se ha atrevido a desafiar a los poderes reales tanto internos como externos y que logró algo que parecía imposible devolverle a la política en tanto instrumento de transformación un lugar central en la vida democrática para eso Cristina, como en otras ocasiones recuperó algunas palabras claves de la mejor tradición de la democracia plebeya porque dentro de las marcas fundamentales que han dejado sobre el cuerpo argentino estos años únicos una de ellas tiene que ver con la reconstrucción de la vida democrática reuniendo en un movimiento de correspondencia aquello que había sido separado el Estado de Derecho y las instituciones republicanas con los derechos sociales la revalorización del papel central del Estado y la ampliación de los caminos hacia la igualdad es en esa correspondencia donde hay que ir a buscar también la fervorosa comunión de las masas populares congregadas en la plaza con un proyecto iniciado en tiempos de crisis y convulsiones por Néstor Kirchner y continuado de manera ejemplar por Cristina ahora, en este 2015 se abre una nueva etapa de inéditos desafíos y complejidades que pondrán a prueba la continuidad de lo iniciado 12 años atrás las convicciones señaladas en aquel 25 de mayo de 2003 sumadas a un trabajo nacido de una voluntad inclaudicable con potencia militante y ejerciendo la acción política en beneficio de las mayorías saqueadas e invisibilizadas por la hegemonía neoliberal de los años 90 sacaron del infierno a un país devastado por la muerte la miseria la entrega y la antipolítica los gobiernos de Néstor y Cristina realizaron la acción más intensa y transformadora de la vida política argentina de los últimos 50 años restituyendo derechos materiales y simbólicos desarrollando políticas redistributivas poniendo en centro la defensa de los derechos humanos extendiendo el mercado interno y la producción regional nacional defendiendo la soberanía nacional siendo protagonista de la integración regional si algunas fuerzas políticas pueden definirse por prometer lo que no pudieron cumplir y otras por prometer lo opuesto de lo que harían el kirchnerismo puede caracterizarse como una fuerza política que hizo mucho más de lo que prometió esa construcción coherente generó la incorporación a la participación y la militancia de miles de jóvenes que rescatan el valor de la política y la autenticidad del proyecto hemos dicho promesa el concepto tiene cierta carga de ofrenda juramento o augurio pero queremos sacarle toda relación con lo recóndito o lo misterioso la promesa así como la comprensión son el elemento vital en el que habita la vida intelectual por eso como en las páginas siempre celebradas en las firmas a la Arent la promesa es una de las condiciones de la acción que mantiene en tensión a todas las formas de la política que no son otra cosa que la potencialidad para formar incesantes sentidos tanto de comunidad de universalidad como de justicia es propio de la condición humana ser portadora de esas cualidades que la llevan a conjugarse en horizontes colectivos de acción y a relaborar permanentemente en su trasfondo último estas son vibraciones de la vida intelectual y ayudan a definir los ejercicios intelectuales como propios del tejido común de ofrecimientos que puedan hacerse en medio de un gran debate como el que hoy caracteriza a nuestro país debido a esto las palabras de este documento no se originan en una característica previa de la vida intelectual sino que podrán ser aportes intelectuales en la medida que sepan interrogar sus propias promesas es decir en la medida que adquieran su propia conciencia de que cada palabra dicha puede contradecirse o generar el acontecimiento a veces inesperado de su propia superación esto último es lo que esperamos que suceda mientras tanto ¿qué con las nuevas derechas? resulta interrogante respecto a las formas y medios novedosos que definirían las particulares maniobras para investir contra los pueblos que el poder concentrado viene construyendo en América Latina la fisonomía de distintos momentos hizo despertar palabras en una búsqueda por dibujar las estrategias con que los clásicos opresores apuntaban contra la emergencia de un ciclo histórico de gobiernos populares en el continente de las venas abiertas acciones destituyentes golpes blandos y otros ensayos para poder nombrar aquellos que con nuevas maneras hacía reaparecer lo repetido la ofensiva contra la democratización y la reacción por obturar la conquista de derechos los diarios de los monopolios mediáticos los mismos que dan una encarnizada batalla contra la ley de servicios audiovisuales tal vez el más evidente símbolo de transformación democrática del kirchnerismo en estos días registraron viejas firmas que siempre lucieron apoyando las clausuras golpistas de gobiernos votados por la ciudadanía ahora respaldando a una corte suprema de justicia como vértice poder como vértice de un poder judicial en un tiempo en que este se expone como una corporación que en nombre de los límites al poder persigue desde ni la democracia que las presidencias de Néstor y Cristina supieron construir poniendo en época las tradiciones del nacionalismo popular entre los apoyos empresariales que supo conseguir el presidente de esta corte sobresalen la sociedad rural y la asociación empresaria argentina nuevo apodo del consejo empresario que constituyó la plataforma desde donde se diseñó la desarticulación de una Argentina inclusiva viva y luchadora demolida por las patotas de militares civiles y de empresarios neoliberales que gobernaron con el terrorismo de Estado las mismas usinas empresariales que reclaman acabar con las paritarias con las retenciones que presionan por reducir el gasto público se ofrecen como protectores de la corporación que intentó convertir en héroe a la cara visible de una operación política destinada a corroer las posibilidades de dar continuidad al proyecto popular en vísperas de la contienda electoral decíamos en la carta abierta 18 el texto y la sangre frente a denuncia del fiscal se requiere iluminar por encima de oscuras acusaciones que alejadas completamente del rigor que se exige a los escritos judiciales son legitimadas con liandad por un sector del poder judicial más interesado en jugar un rol importante en la mecánica destituyente que en el objeto natural de su función perseguir justicia hoy se ve la caída estrepitosa del velo de una burda tan burda como siniestra conjunción de poderes e intereses que se esforzaron en dar crédito a lo falso en el sonado caso Nisman hoy quedaron desenmascarados quienes querían convertir el destino del país en un caso judicial expuesta está la asociación del monopolio mediático con la lista de organizaciones del capital concentrado y un poder judicial más interesado en poner límites al poder del pueblo que en proveer justicia compenetrado con la doctrina de los liberales predemocráticos que se aterrorizan por el ejercicio irrestricto de la voluntad popular porque están consustanciados con la mirada de la república aristocrática la república de minorías por eso son reconocidos como salvaguarda de sus intereses por la oligarquía sistémica frente a un proyecto político cuya mayor virtud fue la de nunca renunciar a la autonomía conferida por el voto habilitante para emprender reformas siempre orientadas a la reparación de las mayorías avasalladas por las políticas de globalización financiera esta tensión por la hegemonía entre el poder de venidos de los derechos de propiedad del capital concentrado y el poder popular en crecimiento gracias al recuperado valor de la autonomía de la política desembocará en un momento crucial con el choque de proyectos que expresarán los inminentes comicios ¿cuál es la disputa clave entonces en la instancia que se avecina? parece remanida e insuficiente la sola mención a la polarización entre el intento de continuidad del proyecto en curso o su sustitución por otro que sin riesgo de error puede nombrarse como restaurador otra cosa son las chances sobre su éxito en esa empresa en el hipotético y dejar supuesto de su acceso al gobierno tampoco hay peligro de errar si se afirma que la oposición al frente para la victoria repondría a la unidad entre gobierno y poder real que no es otra cosa que la renuncia a la autonomía de la política frente a la fuerza del capital concentrado más complejo e inminente resulta interrogar sobre el significado más preciso de la palabra continuidad puede entendérsela como un congelamiento de lo hecho se nos puede representar como la permanencia en una línea máxima posible a la que habrían accedido las transformaciones de los 12 años en los que los fundadores del kirchnerismo Néstor y Cristina presidieron la república si este horizonte fuera la esperanza de la prolongación del ciclo popular esta estaría acechada por una amenaza tan grave como cercana tensión por la hegemonía choque de proyectos de autonomía de la política en el capitalismo solo se constituye con la escisión entre gobierno popular y poder real han sido los pilares sobre los que se concluyó la dinámica reparatoria y de transformación radical los esfuerzos democratizadores de los medios de comunicación ejemplar política de derechos humanos inédita en lo nacional e internacional el proyecto de reforma del poder judicial la disputa por la renta agraria alrededor de los conflictos por las retenciones la lucha ideológica en relación al gasto social como también la reconstrucción de la institucionalidad del mercado de trabajo hoy resistida por un empresario empresariado colonizado por el recetario de puño fondomonetarista el forcejeo de igual igual con los fondos buitres y con la justicia imperial cualigada con ellos informan que la continuidad pétrea es tan ilusa que profesar su posibilidad es más intención aviesa que estrechez de vidas continuidad continuidad es profundización es avance o no es la realidad social hoy desnaturalizada por la conquista de la preeminencia de la política está en transformación y puja permanente la continuidad del kirchnerismo exige más que se perdón exige más de su formulación tautológica preguntarse ¿cuáles serán los futuros cambios? ¿cómo se constituirá la participación? ¿cómo se construirá la participación popular y la correlación de fuerzas para sostenerlo? así quien se proponga liderar la reclamada continuidad debe prepararse a ser un timonel de la profundización entrará a tallar la cuestión de los estilos como meollo no como mera formalidad no es de segundo nivel entonces la batalla electoral en las PASO del FPV ¿habrá distintos proyectos? sí puede haberlos pues al distinguir estilos se están insinuando modos distintos de mirar el futuro ¿cuál es esa diferencia? entre las propuestas de seguridad democrática enarboladas por amplios sectores del kirchnerismo y la lógica policial de algunos gobiernos provinciales los estilos no son temas de detalle entre la pelea por la aplicación íntegra de la ley de medios y los encuentros amistosos de pretendientes presidenciales del FPV con propietarios de medios monopólicos las diferencias se marcan en blanco y negro hay estilos que huelen a palabra escamoteada hay formas de hablar que gambetean el decir mientras nuestra presidenta identifica a los proyectos hermanos más avanzados de América Latina a Venezuela Bolivia Ecuador y Cuba enlazados indisolublemente con el rumbo emancipatorio donde estamos embarcados hay quienes prefieren callar acerca de ese hermanamiento político en términos de estilo se destaca el procedimiento de postulación de la candidatura a diputado nacional de Eduardo Cosami que innova en los mecanismos electorales hasta hoy practicados sostenido en un debate amplio abierto movilizador y transparente del papel que espera cumplir y enmarcar en la profundización del proyecto nacional y popular afirmamos desde carta abierta que Eduardo Cosami merece el lugar al que aspira bueno retomo la afirmamos desde carta abierta que Eduardo Cosami merece el lugar al que aspira cargo al que hará honor por su formación trayectoria y compromiso ejemplar cómo se profundiza la puja para impulsar nuevas reformas necesarias en pos de la igualdad reforma tributaria cambios pendientes en la legislación financiera recuperación nacional de empresas clave en pos de reinstalar la centralidad del estado y transformar la organización productiva ante la claudicación de una reiteradamente soñada gran burguesía nacional que una vez tras otra prefirió ser apéndice de las economías centrales la omisión de esa palabra clave igualdad es un silencio sospechable los 12 años de gestión pueden ser reivindicados desde el discurso que agita la política como razón de sus logros o desde el gerente que reniega de la ideología vanagloriándose de la eficacia como virtud personal así la reforma de los ferrocarriles aunque demorada pero encaminada a reponer un recurso estratégico puede ser defendida apenas desde una opción eficiente o también puede ser argumentada desde un plan de conglomerados estatales que resulta crucial para un estado conductor de un proyecto de desarrollo nacional aptitud y actitud que el empresariado local no solo mostró no tener sino que contrariamente actuó conspirando contra esa opción con conductas especulativas preventarias extorsionadoras y de sumisión a la centralidad del capitalismo financiero internacional la centralidad estatal también ha de abrir la posibilidad en tanto admito la participación ciudadana en el diseño de políticas que un desarrollo diferente que califique la inclusión la igualdad y la protección del medio ambiente no es menor la sustitución del incentivo de la ganancia fácil por otro centrado en lo que la cultura originaria ha llamado el buen vivir concepto controvertido y debatido pero mucho más convocante a la promesa del bienestar general que el paradigma que invoca la magia de conseguirlo a través del más individual de los egoísmos la actitud de un candidato comprometido con el proyecto transformador y con vocación de liderar las peleas que devendrán de los nuevos desafíos y combates requiere ser expresada claramente por eso es cuestión de interpelar ahora en la hora de hablar es el momento de responder a las exigencias de definir el rumbo se han conocido fallos adversos con relaciones al necesario procesamiento de los responsables empresariales implicados en el genocidio de los años 70 y es imprescindible como esencial al proyecto democrático nacional y popular seguir avanzando con esos juzgamientos sin fijar plazos ni alentar reconciliaciones esa constituirá la principal lección del ciclo histórico que estamos viviendo su siglo que trascenderá las fronteras para que nunca más sea una consigna y realidad que desborde el límite nacional todo lo que se exigen como aspirantes a profundizar los hechos se han comprometido a sostener esto que merece nombrarse como una épica y tiene punto de interrogación si no se entendió o habrá alguno que en nombre de un supuesto apaciguamiento de los argentinos intente fechar un momento final son admisibles los implícitos para dar testimonio de un compromiso sin matices con los modos con que en estos 12 años se impulsaron los juicios o quien arrive con el poder renovado que inviste un presidente en sus comienzos tendría el deber de ser enérgico en avanzar hacia nuevos modos aún más eficaces y rápidos en la consecución de los procesos la sentencia y las condenas la profundización debe ser proclamada así como también las insuficiencias los temas pendientes y las rectificaciones necesarias como en el caso del retroceso que significó la modificación en la política de seguridad o la aguda concentración admitida en la producción pampeana asociada al uso del letal glifosato o la ausencia de una reforma estructural en el sistema de salud que supere su actualidad de fragmentación ineficiencia y desigualdad en el proceso de recuperación y crecimiento de la capacidad industrial de nuestro país es necesario un salto cualitativo modificando la matriz productiva hacia la producción de bienes de alta complejidad con tecnología nacional la opción de un estado también productor encabezando conjuntos conformados por pymes e instituciones del complejo nacional de ciencia y tecnología aparece como la opción posible siempre que acompañado de una reforma del propio estado con objetivo de eficacia y eficiencia de la gestión de las empresas públicas la autonomía se expresa en decisión del gobierno popular respecto del bloque dominante como así también en la independencia nacional de relaciones con los centros de poder para avanzar en la construcción de autonomía en la política de defensa seguridad e inteligencia no sería mejorar abandonar el TIAR y asumir como política axial la integración y fortalecimiento del Consejo Sudamericano de Defensa la misma vocación deberá abonar la respuesta en el campo de la seguridad nacional cuya articulación debería ser en el seno regional y sudamericano abruman las encuestas sobre los electorados su volatilidad y comportamiento encuestas que segmentan por edades sexos niveles de ingreso manipulada por los grandes medios son utilizadas también para desorientar el pronunciamiento libre de la voluntad minándola con la pedagogía del voto eficiente clara herramienta de una concepción de la democracia degradada como la entendía el realismo de Schumpeter en su democracia de electorados y candidatos funcionando como consumidores y productos ofrecidos que compiten por ser deseado por esos votantes democracia sin idea sin utopías sin pasiones y con buena provisión de empleo para fotógrafos democracia pasiva ámbito propicio para el despliegue de las políticas sin política ofreciéndose como buenos administradores siempre sumisos a quienes les garantizan la maquinaria publicitaria que les permite instalarse no es bueno que esta dinámica siga tan activa cuando queremos avanzar a una democracia participativa ha sido insuficiente el esfuerzo desplegado para combatir estas dinámicas que en lugar de impulsar cierran el paso a la sustantividad de una democracia de ciudadanos poder popular y ciudadanía integral no son conceptos asimilables a la fetichización del Estado en su rol de garante único y excluyente del interés público es imprescindible desarrollar una estrategia de la continuidad del kirchnerismo fundada en la capacidad de las fuerzas populares para actuar con autonomía respecto de la dinámica estatal propiamente dicha esto no contradice el papel central que el Estado tiene para profundizar las transformaciones en marcha pero advierte eso sí que la defensa del interés público en un sentido integral reclama de un tipo de protagonismo ciudadano que va más allá de los límites del aparato estatal no sería concebible la defensa de un gobierno popular ni mucho menos el derecho popular de exigirle a este fidelidad a sus principios fundacionales si no se ubicara al propio Estado como un campo de disputa en el que también interviene y se atrincheran intereses antipopulares tal y como lo demuestra el accionar de la corporación judicial por estos días decíamos en la carta abierta 16 encrucijadas del futuro aún son muchas las tareas pendientes las que se podrán concretar sólo a condición de la continuidad de este proyecto político que no es incompatible con esta constitución ni las constituciones incompatibles con la capacidad de cada época de rediscutirlas no para eternizar ninguna figura sino para ligar temas centrales de la vida social con arquitecturas legales modernas pero el tiempo la necesidad de intensificar los cambios y la emergencia de las resistencias de minorías a veces apoyadas en los dispositivos de un liberalismo decimonónico de una doctrina constitucional cuyo sentido responde a climas de otras épocas y a un acuerdo que atendía razones y actores diferentes a la dinámica de la sociedad argentina actual hace imprescindible requerir que el programa que enuncie quienes aspiran a presidir donación incluya la convocatoria a una asamblea constituyente en la búsqueda de una ley fundamental que consagre la participación ciudadana la igualdad social una reformulación del régimen de propiedad que asegure su función social y una recuperación de las tradiciones culturales de los pueblos originarios y los sectores populares en la letra que organice la vida de los argentinos estos recorridos que venimos enunciando requieren de la decisión de imponer el criterio democrático para disciplinar a las corporaciones la derecha tanto la vieja como la nueva aspira a un nuevo peligro con un poder ejecutivo que administre así lo explicitaron los dirigentes más bocones del empresariado y los oportunistas candidatos de la oposición quienes pregonaron que era hora de limitarse a ello y no de hacer política quieren un poder judicial que sea la garantía para poner límites a la acción de gobierno de los representantes que sean elegidos para dirigir los destinos nacionales por eso la reforma constitucial es imprescindible y uno de sus objetivos centrales debe ser la generación de una doctrina que haga indispensable la reforma judicial que introduzca la decisión popular en la designación de los integrantes del Consejo de la Administratura y limite los recursos legales para defender a las minorías de los cambios sociales que afectan sus intereses esperamos que quien resulte el candidato del Frente para la Victoria comprenda que la vida democrática en un proyecto de reformas profundas no comulga con la lógica de ciertas políticas de Estado consensuales que permiten un margen de pequeñas diferencias y dejan intocado lo sustantivo esa vida democrática existe exige un sistema institucional que admita la confrontación de proyectos opuestos y el respeto de la voluntad popular no hay derecho más sagrado que este y nuestra opción electoral del kirchnerismo a apoyar en las primarias de Frente para la Victoria será la que explicite todo el camino a recorrer los rumbos a rectificar y los pendientes a realizar como los cambios necesarios en la ley de inversiones extranjeras la denuncia de los tratados bilaterales de inversión la desvinculación de los proyectos de tratados de libre comercio tal el que está negociando el Mercosur con la Unión Europea la recuperación de la jurisdicción nacional como lugar de litigio de los créditos de deuda soberana como se hizo en la reciente emisión de títulos al mismo tiempo habrá de dotar de otro ímpetu a los proyectos de unidad latinoamericana hoy menos enérgicos que a su lustro atrás por el impacto de la crisis en América Latina es necesario que Argentina y Brasil asuman un liderazgo que entusiasme y no desanime la vocación de participación de los demás países de la región vivimos una globalización financiera en un mundo sumergido en una crisis larga que provocará desentro pobreza desigualdad discriminación un mundo con la cremonía de un capitalismo financiero que se desplegó con la crema del mundo bipolar que significó la derrota de los socialismos reales y de los estados de bienestar en el mundo mientras las empresas populistas y nacionalistas revolucionarias eran desarticuladas y violentamente en el sur abriendo paso a la reformación de la formación de capital liberado a la concentración más extrema de la riqueza a la historia más brutal de la opresión nacional y social el examen en el mundo de posguerra impuso un avance del capitalismo en esa forma que cambiaba las ganancias producía los saladaños internacionalizaba las finanzas y globalizaba la producción debilitando el poder de negociación de los oprimidos deteriorando su nivel de vida mientras un grupo de financiistas de todos en la city de Nueva York Londres y otro reducido grupo de enclaves se convirtió en el grupo hegemónico de ese capitalismo globalizado que no solo es explotación sino también guerras atroces y desiguales invasiones por mano propia de las grandes potencias de los países débiles sin ninguna formalidad institucional impunidad a la lobbies que reúna financiistas extorsionadores de países endeudados muchos de ellos muy pobres junto a políticos y las propias estructuras judiciales del servicio de los gobiernos a propósito ¿qué piensan hacer respecto de los fondos buitres quienes se postulan en la presidencia? ¿alcanza con que manifiesten acuerdo con lo hecho? ¿o deben comprometerse con unas consecuencias invariantes en la misma actitud que ha desplegado el gobierno nacional? el capitalismo en su forma actual expandió tal degradación de la vida económica y social que desesperanzó y sumergió grandes ideales abonando el sufrimiento de una época en donde el futuro solo podía ser avizorado con la resignación de la mera continuidad del presente naturalizado la promesa de paz y libertad que vos imperaron los ganadores de la guerra fría se disolvieron con la rapidez de un rayo cuando la nueva realidad asomó con guerras al racismo masacres y la imposición de políticas económicas constituyeron una verdadera contra revolución antipopular adornada por máscaras republicanas con votos y sin democracia sustantiva en la ciudad de Buenos Aires convertida en la ciudad opositor desde el año 2003 se ha consolidado una hegemonía conservadora que se alimenta descendiendo del rechazo al gobierno nacional y no siempre manifiesta claramente el seccioneo liberal de su propio probablemente una parte de quienes votan por el pro no propicia abiertamente un retorno a los 90 los apoyos antiguos difícilmente pueden explicarse solo por las mercadas en el tránsito o el espacio público urbano que no han faltado en la obra pública de los gobiernos portales una gestión absolutamente despolitizada que exalta al vecino y niega al ciudadano ha ganado consenso difundiendo una versión optimista de la vida que apela a un electorado satisfecho no nos mueven sino valores expresaban algunos carteles perdón no nos mueven interés sino valores expresaban algunos carteles de la marcha antiquiferista del hecho de febrero en el marco de la visión empresarial de la acción de gobierno cierta displicencia esta impericia mostrar en ocasiones por el jefe de gobierno se transforma en señales positivas de un dirigente que no concede excesiva importancia al público y menos al debate propensas y solo se muestra preocupado por las mismas cuestiones cotidianas que interesa al hombre común ese mundo alegre de tonos amarillos que niega los conflictos sociales ese mundo alegre de tonos amarillos que niega los conflictos sociales se apoya en una mejora general en los ingresos que es obviamente consecuencia de las políticas del gobierno nacional eso no impide que retomando las conductas que fueron características del antiperonismo de los años 40 y 50 esa fracción de las capas medias reaccione negativamente frente al sesgo igualitario de esas políticas nacionales y tema el ascenso social de los sectores populares que consideran como una amenaza las grandes ciudades entre ellas Buenos Aires están sometidas al empuje desplazante de las reurbanizaciones y recalificaciones urbanas que aseguran la acumulación y retorno más veloz en incesante del capital financiero internacional condicionando la respuesta de los gobiernos que se adecuan a dicho proceso y arrinconando o expulsando otras formas de vivir la ciudad la política que permita nuclear una base más amplia para enfrentar el macrismo debe señalar las crecientes desigualdades que genera ese tipo de desarrollo urbano inmobiliario que no es acompañado por ninguna medida compensatoria que atenúe el impacto expulsivo del incremento de la renta urbana sobre los sectores de menores ingresos ni tampoco por la protección del suelo urbano para uso social luego de 8 años de gestión las recientes internas abiertas mostraron contradicciones que podrían implicar un futuro debilitamiento de la hegemonía macrista la aparición de otro candidato que critica algunos aspectos de la gestión pero es apoyado por algunas de las fuerzas que postulan a Mauricio Macri para la presidencia no puede atraer a quienes cuestionamos en profundidad la concepción política del PRO tal vez decir que todos son iguales no constituya el mejor discurso frente a un electorado como el de la capital dispuesto a valorar diferencias y matices pero resulta obvio que no puede pensarse la política porteña al margen de los dos modelos que se enfrentan hoy en el país esta posible erosión de la fuerza gobernante en la ciudad debe ser tenida en cuenta para afinar las propuestas dirigidas a quienes parecen dispuestos a tomar distancia del macrismo otorgando importancia a diversas cuestiones que afectan los ingresos de los sectores medios y enfatizando nuestra propuesta de participación ciudadana y el reclamo del pleno funcionamiento de las comunas tal como lo establece la constitución nacional la constitución de la ciudad perdón pero solo en el marco del proyecto nacional que ha transformado el país podrá construirse en Buenos Aires una alternativa que merezca ese nombre las declaraciones del candidato a jefe del gobierno del frente para la victoria Mariano rescalde cuestionando toda posibilidad de explicar nuestras dificultades electorales solo por las tendencias dominantes en el electorado porteño constituyen un llamamiento estimulante para repensar nuestro proyecto para la ciudad sin embargo está pendiente todavía disponer de una política socio-urbana específica para Buenos Aires que incluya temas hasta hoy no priorizados como el papel de las comunas en tanto poder local descentralizado en la disputa con el capitalismo inmobiliario que re-urbaniza y hace a su gusto la ciudad agregar la participación popular en las políticas públicas promover la convivencia de distintas culturas y modos de vivir instalar el presupuesto participativo que manda la constitución porteña la irrupción de Néstor Kirchner en la Argentina luego de casi 30 años de represión posibilismo y naturalización del conservadurismo de la globalización que arrasaba el mundo y a nosotros como parte suya anomalía porque rompía con una escena que parecía inmutable la película de la historia se había detenido en una foto que era anunciada como su fin eterno como la prueba del vencedor que anunciaba la sepultura de la igualdad que era la bandera y esperanza de los sumergidos crudo momento en que lo real solo por serlo se impone por la fuerza sobre otras miradas otros sentidos otros paradigmas el capitalismo financiero impuso una forma de democracia de dominación tan formal como vacía que era solo el velo de su contrario por eso anomalía por lo inesperado por lo que tuvo de ruptura respecto de una realidad extendidamente opresiva pero esa anomalía fue continental porque Chávez ya había inaugurado un proyecto en la misma dirección porque después Lula cambió la lógica de la política brasileña y más tarde Evo y Correa inauguraron procesos que recuperaron inéditamente las culturas de pueblos originarios antes de aquellas nuevas emergencias de populismo bien entendidos crisis y revueltas movimientos populares en las calles represiones salvajes habían sido la transición a esa nueva época el movimiento de resistencia al neoliberalismo en los 90 derrotó en una purulada callejera a ese paradigma reaccionario sin conducción peleando en la espontaneidad con la decisión y la bronca que había provocado una década de recorte de derechos de sumisión de los políticos a los patrones de la financiarización el curso de la historia de las luchas populares y los acontecimientos singulares muchos inesperados abrieron el curso a la anomalía latinoamericana Néstor y Cristina fueron excepcionales lectores de esa posibilidad y hoy el generismo continúa siendo el lugar de la política donde esa apreciación se expande mientras las otras propuestas se sintetizan en un solo concepto normalización profundizar la anomalía cuya continuidad siempre está en cuestión por su propio significado o avanzar la vida política con el estilo de la tan nombrada normalización esto se juega en las PASO y en las elecciones nacionales a la vez que denunciamos que la oposición que rodea al candidato empresario Mauricio Macri promueve esa normalización entendemos imprescindible que los candidatos del FPV se expresen respecto del futuro entre ellos ya entrevemos quién representa el espíritu de esta escritura y quién no y nos involucraremos en la disputa para que predomine el primero en nuestra asamblea se recibió con entusiasmo el compromiso expresado por Florencio Randazzo respecto a las políticas en nuestra asamblea se recibió con entusiasmo el compromiso expresado por Florencio Randazzo respecto a las políticas más relevantes de los 12 años de gestión del kirchnerismo y su definición sobre la autonomía de la política frente a las corporaciones la continuidad de los juicios contra los responsables del terrorismo de Estado incluyendo los partícipes civiles el fortalecimiento de la UNASUR y las políticas de integración regional y su modo de entender la gestión menos como una cuestión técnica y administrativa que como un problema político que exige decisión para enfrentar los grandes intereses que condicionan la acción de gobierno mientras una campaña interesada mientras una campaña interesada en evitar el debate político ideológico insiste en afirmar que a menos de tres meses de su organización las primarias abiertas ya están definidas aparece en fuertes indicios de que en las PASO habrá rodeado por una creciente movilización popular un intenso debate político alejado de las pantomimas y el show y más próximo a una política autonomizada de las corporaciones en esta instancia carta abierta redoblará su participación dado el carácter decisivo de la coyuntura política en la que se juega el avance o el proceso del proyecto nacional entretenimiento y el señor de la mayor que la mayor es el municipio que se encuentra la mayor de la mayor que se encuentra de la mayor considera